¡Omi! Estamos en la cabaña No te enfades, vale, ven Mira, esto es lo que le pasa a Omi cuando se pone nervioso, no pasa nada Hoy le traigo y le estoy soltando aquí en la cabaña mientras yo voy viendo qué arreglos podemos hacer para que estén más confortables ¡Ah, una sorpresa! El restaurante El Verge nos va a donar unos cuadros que tenía preciosos y vamos a colocar aquí en la cabaña por supuesto, cuadros de los habitantes del hogar, gracias Ángel por ese detalle, aquí estará el espíritu del vergel en la cocina de la cabaña Bueno, estábamos viendo que hemos puesto el especiero y que vamos a poner estas cortinas que son claritas para que pase la luz, aquí las tenemos y vamos a ponerlas aquí para que tengáis más intimidad y guardar un poco el calorcito del hogar Hemos puesto estas cortinas nuevas en la habitación también, y es que cada vez que podemos cada vez que os hospedáis con un poquito del dinero que recaudamos pues vamos poniendo más cositas para que estéis a gusto ahora vamos a poner un mueble aquí ¡Omito! pero bueno, el protagonista hoy no son los muebles el protagonista hoy está aquí ¡Omi! ven aquí para él y para más habitantes como él es que venís os alojáis y ayudáis con vuestro dinero del hospedaje ¡Omito! venga, deja de dar vueltas vente, vente ven aquí, ven ven aquí mi cosito bonito que vamos a ir a dar un paseíto que vamos a dar un paseíto ¡Ay, qué cosito! mi niño bonito mira qué guapo es el Omito ¡Ay, mi niño bonito! Bueno, pues eso hoy os dejamos que estamos arreglando un poquito más la cabaña y me he traído al pequeñín para que pase más tiempo fuera del hogar y se acostumbre a nuevas experiencias ¿a qué sí, Omito? Bueno